1, 2, 3 Hola, yo sé que esto es distinto, pero antes de partir el video quería comenzar contándoles que el carrete que van a ver en el video me falló Se ve muy bonito en el video y todo, pero falló Me falló después de la segunda salida de pesca Y me falló, vamos a entrar en detalle al final de este video para que vean el unboxing y que se yo Pero la versión corta, si no quieren ver hasta el final o ver el final, es que me falló el carrete Y tanto la tienda donde lo compré, que es Urruzuno, acá en España y la marca JMS Respaldaron su producto y me devolvieron el dinero y me compré un chubasquero que va a aparecer Chubasquero, reynjaque, chaqueta para el agua, que va a aparecer pronto un video en el canal Así que mientras tanto, los dejo con el video del unboxing y primeras impresiones Y la versión detallada de todo lo que pasó y por qué tengo estos carretes, me van a saber al final Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día vamos a hacer un unboxing de este producto que tengo acá Es un carrete, la marca es JMC Es una marca francesa de productos para la pesca Tanto con técnicas modernas de pesca como también pesca tradicional Con carretes de spinning, tiendas de todo un poco Cañas, accesorios, chest pack, etc. En el caso de Europa se puede conseguir por la web de distintas partes de toda Europa Y en Sudamérica sé que por lo menos en Chile se vende Y la tienda Rodangán en Chile es la que está trayendo JMC a Chile Bien, veamos qué tenemos aquí, qué está en la casa En la caja, como ven, es un... Por el título, es el JMC YOTOTNINF Vamos a abrir para que vean Cómo viene o qué es lo que viene dentro de la caja A primera vista se ve... Un carrete en su estuche Y un manual de instrucciones Vamos a sacar la caja Bueno, les voy a mostrar cómo viene ahí Un Linet JMC YOTOTNINF Les recuerdo que JMC es francés Lo vamos a dejar a un lado Vamos a poner el carrete ahí Una cosa importante que yo siempre he recalcado En todos los temas de carrete Es que viene con un manual de despiece Y las distintas partes que lo componen Lo que encuentro que es muy bueno Incluido sus dibujitos, etc. Así que esto definitivamente hay que guardarlo No sé si se puede encontrar online o no Pero es muy bueno que lo traiga El estuche, el estuche es de neopreno Se siente al tacto Tiene un velcro ahí Y este carrete, como ven por la palanca Es un carrete semiautomático En competencias en Europa se utiliza mucho Nosotros en Chile, como lo hemos mencionado en otros videos Estamos muy acostumbrados a que nos lleguen las cosas de Estados Unidos Sin embargo, Estados Unidos no está en la punta O en la cima de la pesca con mosca Como puede verse en los resultados De los campeonatos mundiales de pesca con mosca Están cerca pero están por detrás Es más, muchos de ellos vienen a atender acá a Europa Y si quieren seguir a alguien que está más cercano gringo Es el dueño de Tactical Flight Feature Que ya está empezando a vender estos carretes en Europa En Estados Unidos, perdón Y hay una marca gringa que lo está produciendo Bueno, pero no estamos hablando de eso Vamos a dejar el estuche aquí a un lado Y vamos a hablar del carrete Como les comentaba, es un carrete de la marca JMC Modelo Jotto Nymph Les comento eso porque hay varios Jotto Está el Jotto 20 No, perdón, el Jotto 30 El Jotto 50 Y el Jotto Nymph El Jotto 50 es un poco más grande El Jotto 30 es muy parecido a este Con varias diferencias simpáticas Por ejemplo Aquí en la parte de atrás Este carrete semiautomático es abierto A diferencia de los Vivarelli Que es cerrado Y en el caso del Vivarelli Es un compuesto de carbono En este caso es aluminio 6061 Mecanizado Con algunos acentos de colores Cierto, anodizado de naranja Y esta parte de acá está abierta Para reducir peso Hablando de peso Este carrete pesa 148 gramos Tiene una bobina tipo Large Harbor A diferencia de los Vivarelli Y está pensado específicamente Para la pesca Lilo Porque aquí Tiene un insecto O está mecanizado de tal manera Que tiene un edificio Por donde sacar nuestra línea Incluida la de competición Con un insecto de cerámica Para que fluya más fácilmente La versión Yotto 30 Yotto 50 Tiene los típicos Ejes Aquí a ambos lados Pueden revisarlo online La otra simpatía De este carrete A diferencia del Yotto 30 Yotto 50 Que para cambiar la bobina En vez de tener un tornillo Tiene Una perilla aquí Que se puede cambiar Soltándola y apretándola Con los dedos Y este es el freno Otra característica O ventaja Sobre El Vivarelli Es que en el Vivarelli Tenemos que andar Con una llave Allen Y en este caso No Para los que se están preguntando Este carrete Aguanta una línea Número 3 Con The Weight Forward Con hasta 20 metros De backing De 20 libras Esta balanza Acciona el carrete Y vamos a ver Voy a Con la magia De la edición Lo voy a cargar Con backing Con línea de competición Y les voy a mostrar Cuanto recoge Por cada movimiento De palanca Lo vamos a ver A continuación Otros detalles A destacar Es que Como les comentaba La bobina Es intercambiable Y moviendo esto Al revés De como moverían O abrirían Las llaves Es decir Hacia las manecillas Del reloj Esto se saca Para revelar El cambio De bobina Así es como se ve Desarmado Hay algunos de estos Hay uno gringo Hay uno que están haciendo Que todos estos componentes Están sellados Sin embargo Pesa Por lo menos 50 gramos Más que este Voy a dejar un link En la descripción Del video Para que lo vean Como pudieron ver Es bastante sencillo El cambio De bobina Ahí aprieto Y para Activar el freno Tengo que Afirmar la bobina Y moverlo Hacia adelante Si es que lo tienen Así en su caña Suelta Y hacia atrás Frena El ruido del freno Cuando está una turcha Sacando Hilo No es muy Característico En el sentido De que se escuche Muy suave Pero al recoger Yo encuentro que tiene Un sonido simpático Me gustaría que En el frenado Tuviera una chicharrita Al menos Pero es cosa De gusto La otra diferencia Con otros carretes Semi automáticos Es que este Viene con una manilla Y el contrapeso Para pelear el pez Si queremos Con el carrete Dependiendo del tamaño Del pez Este carrete Debe pesar Uno o dos gramos Menos Que el carrete Más conocido O más utilizado En Chile Para la pesca Lilo Que es el Hanak XP 35 Pero yo me quise Comparar este Después de estar Conversando Con el amigo Matamala En el último campeonato En el final De la liga En donde me recomendó El uso De estos Carretes Y obviamente Uno escucha A la gente Que es mejor que uno Él salió Segundo lugar En el nacional Así que Un saludo Al amigo Matamala Bien Vamos a Apagar acá Voy a cargarlo Y vamos A probar Cuánta línea Recoge el carrete Algunas otras características Antes de hacer eso Es que aquí Yo también Está escrito No sé si con láser O pintado encima Espero que no se borre La pata Está firmada Con dos tornillos Y si se fijan Es una pata flotante El fondo De la bobina Es liso Ya mencioné Que era Latch Harbour Y la bobina Está bastante mecanizada Para reducir peso Pero lograron Peso adecuado De 149 libras Lo mismo que pesa Me parece Que el Yotto 50 Para balancear cañas Entre los 10,6 Y 11 pies Lo único Si Que la palanca No es de aluminio Es De un material Compuesto Se ve como si fuera plástico Lo menciono Porque hay unos carretes Por ejemplo El Ghost Que venden Es un carrete español Que en Chile Lo vende Fluir Pesca Que es todo aluminio También tiene freno Regulable Con mano Etcétera Acá si se fijan También Los engranajes También tienen Rebajes Para facilitar O alivianar El peso Del carrete Todo está Con tornillos No hay ningún Remache Está bien hechito Así que Bien por los amigos De JMC Yo este En este caso Particular Lo compré En URUS 1 Voy a dejar un link Acá en la descripción Del video También voy a dejar Un link En la descripción Del video Donde lo pueden Pillar en Chile Ahora si Vamos a armar acá Y continuamos Con el video Para ver Cuanto recoge Por cada Golpe De palanca Bueno amigos Ya estamos Ya Cargué Aproximadamente Unos 50 metros De backing Y después Instale Una línea De competición En este caso Son Me parece Que son Casi 30 metros Porque esta es La línea de competición Vision Ultra Light Nymph Como pueden ver Aquí en la punta Le hice un micro Loop Corté loop Que traía Y Le metí Unos 4 metros De línea O hilo De nylon De color Naranja Número 016 De la marca Sempen Entonces lo que vamos a hacer Vamos a Dejar Apenas asomado Y vamos a pegarle Un golpe de palanca Y después vamos a medir Cuanto entró Hasta esa punta A la una A las dos A las tres Bueno Entrará los 4 metros Normalmente va a depender De que tan Firme Le hagamos A la palanca De que Fricción de la caña Si te pasa Por todas las anillas En fin Pero se meten Los 4 metros No fue necesario medirlo Porque entró Todo lo que le puse Palabras al cierre Estaba bastante bien hechito Me gustó como está No sé si se va a ver en cámara Voy a tratar de hacer un zoom Ahí dice En inglés Open Y están las direcciones En donde se abre Con unas flechas Que es en favor De las manecillas Del reloj Y lo otro Quería mencionarles Que tanto Esta parte El contrapeso Contra la manilla También Son desatornillables Y en el caso Particular De la manilla También Es plástica No es de aluminio Entonces Las piezas plásticas Que tiene este carrete Son La palanca Y La manilla Todo lo demás Es metálico La mayoría Es aluminio 6061 Con algunas piezas De bronce Como pueden ver En la parte Trasera La ventaja De que sea así Es que es muy fácil De limpiar Se puede ver Rápidamente Si es que hay Alguna obstrucción O algo ahí Y se puede Limpiar En el río Como pueden fijarse Me quedó Además de la línea De competición Y los 50 metros De backing De Dacron De 20 libras 20 libras Vendrían haciendo Un poquito 12 kilos 9 kilos Una cosa así Es que me quedó Bastante holgado Porque la línea De competición Es bastante delgada Pero Lo quise dejar así Porque Como Para mí Esto es nuevo Estaba pensando Que si es que Palanqueo Porque uno está acostumbrado En los carretes No automáticos O no ser automáticos De ir moviendo El dedo Mientras uno va recogiendo En este caso No Entonces Si se me concentra Todo A pesar de que Tampoco es muy ancha La bobina Esto es lo que se ve Y el latch Hardboard Cosa que Si en el proceso De pesca O en acción De pesca Al recoger Se me junta Toda la línea En el medio No había problema Lo otro Es que Pescando En esta modalidad Nunca he llegado Al backing Así que Bueno Es una súper buena Alternativa El precio No es tan Alto En comparación Con el Hanac XP Bordea Anda cerca De los Doscientos Y tantos Mil pesos Creo que En Chile Va a estar Como les mencionaba Al principio En dos cincuenta Se alcanzaron A comprar La preventa Lo pudieron Haber conseguido En dos diez En Europa Anda por los Doscientos Cuarenta Doscientos Cuarenta Y cinco Euros Seguieron En una alternativa En Chile Más barata De un peso Similar Pero Sin este detalle Pueden mirar El carrete Dragón Que anda Cerca de los Ciento Noventa Doscientos Mil pesos Que tiene Un sistema Muy similar De freno Es Large Hardboard Pesa Relativamente Lo mismo Ciento Cuenta y ocho Gramos Lo otro que se me olvidó mencionar Es que Aquí Dice JMC Y en el caso De la versión Yoto Estos sacados Aquí no los tiene Y aquí en esta parte No me acuerdo si en este O en este Tiene Una efemera Bueno Ahora que vieron Todo lo que mostré Del carrete Viene bien embalado ¿Cierto? Viene con Un detalle de pies Y que se yo Contarles La versión Larga De Por Como me falló Un poquito De contexto Que pasa Con el carrete A nivel Mundial Por decirlo De alguna manera Porque varios No vallo Tres suscriptores Me contactaron Diciendo que Tuvieron el mismo Problema Así que Vamos con la Versión Larga Primero Antes de partir Con cualquier cosa Mencionar Que en este Canal No me pagan Ni le pago A nadie Por lo tanto Es mi propia Opinión Los carretes Que vienen Acá Los he comprado Con todo Con mi dinero Todas las cosas Que aparecen En el canal Las he comprado Con mi dinero Y cuando alguna Marca Me hace algún Descuento O me regala Algo Finalmente Yo lo termino Rifando en el canal Justamente Para tener La libertad De opinar Lo que se me dé La gana Obviamente Con respeto Y fundamento Y nuevamente Es una opinión Personal Yo en ningún Momento En los videos Del canal He dicho Compren esto O no Compren esto Simplemente Muestro Lo que hay Para que ustedes Se informen Y tomen Sus propias Decisiones Dicho esto Y una de las ventajas De tener Un canal así En donde no hay Sponsor Ni nada Es que Puedo contarles Lo que me pasó Con el carrete Para dar un contexto Todos los carretes Que ven aquí Sage Lanzo Orbeez Etcétera Han sufrido El mismo tratamiento Me explico Incluso los que estoy usando Actualmente Que en este caso Un Flylab Y este un Lanzo Cada vez que voy a pescar A un río A la vuelta De salir a pescar Les paso un paño A las cañas Limpio el mango Limpio el carrete No lo desarmo Completo Pero si Le saco la bobina Lo limpio Saco la línea Y para sacar la línea Lo que hago En el caso de este Que no tiene freno Tiro nomás Y en el caso De los que tienen freno Suelto el freno Y giro Para sacar la línea Y en la medida Que la voy sacando La voy limpiando Y lo hago Dos o tres veces La limpio Voy a dejar un link Acá en la descripción Del video Como lo hago Y en todos Estos carretes En todos Con freno O sin freno O he hecho lo mismo Y lo hago Cada vez que salgo Con ellos Y nunca He tenido un problema Y como sabemos Los que pescamos Harto Los carretes Se mojan Los carretes Se apoyan En el suelo Como han visto En mis videos Yo tengo mucho cuidado Pongo el gorro Siempre adelante Y hay carretes Que aquí He comprado Usados Y nunca He tenido problema Que voy a comentar Ahora Los he comprado Usados En Ebay Por ejemplo Esta versión Súper antigua Del Lanson Lightspeed Esta es la primera Versión del Lanson Lightspeed Que salió Y nunca He tenido el problema Que voy a mencionar Ahora ¿Cómo se produce El problema? ¿Qué pasó? Después de La segunda salida De pesca Con el carrete JMC Jotoninf Al volver a casa Nuevamente Repito Empecé a sacar Línea del carrete Para Limpiarla Lo hice una vez Le pasé el paño Y para que no quede Todo enredado Uno vuelve a recoger Y la vuelve a sacar Porque si no Obviamente se enreda Se ensucia en el suelo Y la segunda vez Que estaba tirando Para sacar la línea Ojo que había soltado El freno Algo que siempre explico En mi canal Incluso Los carates Que se guardan Los guardo Sin el freno aplicado Se me trancó Se me trabó Y no hubo caso Tengo un perro Puedo aquí Para que no se nos olviden ¿Qué pasó? Contacté A la tienda Que me vendió El carrete Que es Urrus 1 Urrus 1 Me dijo Chuta Mándalo Para ver qué es Y Ahí vemos Qué hacer Lo mandé De vuelta Lo revisaron Me dijeron Simón Efectivamente Tanto nosotros Como JMC Vamos a hacer Respetar la garantía Un carreteo nuevo Y Me ofrecieron Devolverme el dinero A lo que yo Preferí tenerlo Como crédito En la tienda Urrus 1 Y en la misma tienda Me compré Un chubasquero Chaqueta de agua O Rain jacket De la marca No me acuerdo Lo van a ver en el canal No me mencioné Les mencioné Algunas marcas De estos carretes Pero yo carretes Que aquí no tengo Que he hecho lo mismo Yilumis Dos modelos Distinto El Eastport Y el Y otro más Hay un video Acá Voy a dejar un link En la descripción Del video Y en el caso Y hay otros carretes Que incluso Chinos Tampoco me pasaron No me pasaron nada Por ejemplo Los carretes Dragón Simautomáticos Vivalet Que podría ser Similares al Yotanif Pero no son iguales Tienen un sistema De freno Distinto Los materiales Son distintos Pero nunca Tuve este problema Y Incluso El de Ruta 55 Que es un carrete Chino Pero con mucho Respaldo De los dueños De Ruta 55 En Chile Con repuestos Robamiento Que se yo Tampoco tuve Ningún problema Incluso Es el carrete Que utilizaba Para competir Bueno Comentar Como al principio Dije que había Suscriptores Que habían tenido El mismo problema Vamos a hablar De ese problema Ah Y lo otro Nunca me había fallado Un carrete así Llevo pescando 35 años También tuve Los primeros carretes Que tuve Era Scientific English Que trae De la red Tienda Robangang Tampoco Ningún problema Incluso Un carrete chino Bueno En fin Estos tres Suscriptores Del canal Que a través De las redes sociales No fue algo interno Así que está público Está público Tanto en los comentarios De YouTube Como en los comentarios De Facebook E Instagram Si no me siguen En esas plataformas O redes sociales Síganme Porque son mucho más Actuales De lo que aparece En el canal Lo que aparece En el canal Normalmente a veces Está grabado Con mucha anticipación Por ejemplo Este video Está saliendo Como dos meses Después de que Tuve el problema Con el carrete Por lo tanto Sigan las redes sociales Porque pueden ver Ese tipo de comentarios Incluso cuando Avisé que me lo había comprado Y todavía estaba esperando Que me llegara Uno de los suscriptores Me dijo No Yo he tenido muchos problemas Con ese carrete Bueno De esos tres suscriptores Uno De ellos Por lo menos Me lo contó Los demás No lo sé Así que no puedo Hablar de cosas Que desconozco Uno de ellos Mencionó que La empresa Donde había comprado El carrete También acá en España Le respondió Diciendo Te mandamos otro Le mandaron otro Y el otro Volvió a fallar De estos tres carretes Entonces tenemos Que los tres fallaron De la misma manera Y hubo un recambio Y hubo un recambio De uno Por lo menos Hay un cuarto Que volvió a fallar Igual Más el que me falló A mí Serían cinco carretes Que fallaron Con el mismo problema Pueden revisar Acá en las redes sociales Esta persona Que el segundo carrete Le volvió a fallar Volvió a contactar A la tienda Lo puedo mencionar acá La tienda De Flycenter Y Flycenter Finalmente Le dio el crédito Para que en la tienda Comprara Por el mismo valor De lo que le costó El Jotoninf Alguna otra cosa Y eso fue lo que Este suscriptor Del canal hizo Aprovecho de agradecer A todos los suscriptores Que comentaron Porque esto Nos ayuda A todos a aprender Y tomar decisiones Más informadas Como conclusión Antes de despedirme Yo personalmente No compraría Un No volvería a comprar Un carrete JMC Jotoninf Por favor Entiéndelo bien Esa marca Y ese modelo En particular Hasta que Nos salga Una versión 2.0 Para poder Probarlo Porque es muy bueno El peso es bueno El concepto es bueno Pero esa falla A mí no A mí personalmente No me tinca Uno Y dos Sería re penca Menos mal que no me pasó En el río Que me pasara Estando pescando Que se te trae ¿Qué hacía ahí? Perdí la trucha Y se vas a volver No tu vida de pesca Bueno Esa es mi opinión Ahora tienen los antecedentes Para que ustedes Decidir por cuenta propia De manera informada Si lo compran O no lo compran Vuelvo a repetir Yo nunca he dicho Que no lo compran Ha sido mi experiencia Y la experiencia De tres suscriptores más Así que antes de irme Recordarte que me sigas En redes sociales Porque así puedes Enterarte de estas cosas En tiempo real Incluso esos videos Cortos Que han visto acá En tanto en el canal De YouTube Donde están los mensajes O los comentarios En Facebook Y Instagram De las cosas Que están pasando Más actualizadas En Facebook Sigan La página De Facebook De Simónuca Con Mosca Porque el grupo No se actualiza Tanto tengo que acordarme Yo de volver a postear Les explico Porque cuando posteo En Instagram En la cuenta del canal Automáticamente Queda posteado En la página De Facebook De Simónuca Con Mosca No así En el grupo Y en el grupo Tengo que acordarme Y a veces no me acuerdo Y lo hago un par de días Instagram Arroba Simónuca Twitter Arroba Simónuca Bueno Y acá en el canal Así que bueno Darles las gracias Y vamos ahora Con la despedida oficial Del video Del unboxing Y primeras impresiones Del carrete JNC Jotunif Bueno amigos Eso era Si quieren saber más detalles O tienen alguna duda Pueden hacerme saber Aquí en la descripción Del video Vamos a estar probando Una caña nueva Con este carrete Que es la Draga Alizade En numeración 2-3 De 10.6 pies Para que no se pierdan Ese video Si es que no lo han visto Lo que ya salió Con este carrete En acción de pesca Y obviamente Durante la temporada Si encuentro algo Obviamente voy a hacer un video Si les gustó este video Denle un like Compártelo con su Amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse